La Vara de la Violencia No, 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 yo te digo que yo no sé, digamos, no puedo decir fehacientemente de quién está en contra de mi compañero o mi compañera, eso es una cuestión personal. Pero vos estás en contra de Cristina. Yo no tengo por qué contestarlo cuando me estás preguntando, si quiero te contesto, si no te quiero no te contesto, hay cosas que estoy de acuerdo y no, y hay cosas que no, pero eso no tiene que ver, es una chicana bajísima. Sí tiene que ver, no es una chicana, 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 tiene que ver con la línea, no, eso es mentira, eso es planteamiento. No, es como creer que todos los periodistas que trabajan en C5N piensan como C5N y todos los que trabajamos acá pensamos como... Mirá, la mayoría de los que trabajan en C5N simpatizan con Cristina y la mayoría de los que trabajan en La Nación y en Clarín no simpatizan con Cristina porque si no les sería muy difícil trabajar. Si vos fueras una persona que simpatiza con Cristina y quisieras manifestarlo, no creo que durarías mucho en el canal. ¿Vos conocés algún compañero tuyo que simpatice con Cristina que lo pueda decir abiertamente en La Nación? No tenés ganas de llevar la conversación a eso. Juan, ¿qué es lo que están pidiendo puntualmente? No, es que estamos haciendo una conversación, estamos haciendo una conversación y en una conversación vos tenés derecho a preguntar y yo también tengo derecho a preguntar porque si no ustedes se ponen en un lugar de superioridad moral donde son quienes dicen la verdad y el resto de los ciudadanos siempre, sobre todo los que pertenecemos al campo popular, somos los que nos equivocamos, somos los que decimos las cosas mal. Entonces a mí me interesa también que la gente sepa que cada canal tiene una línea editorial y tiene una línea ideológica y en La Nación más hay una línea ideológica que desde luego va a estar siempre mucho más cerca de Macri y de Rodríguez Larreta que de Cristina Fernández de Kirchner y eso es un dato de la realidad, entonces no va a haber objetividad en la información que transmitan. Por eso yo hago la comparación de qué dirías vos y qué dirían tus compañeros si este vallado hubiese sido ordenado por Aníbal Fernández en la puerta de la casa de Macri. Juan, ¿qué es lo que están pidiendo? Las diputadas y diputadas del frente de todos ya nos pronunciamos en la empresa de Cristina, pero al mismo tiempo el encaranaje, las tuercas del Lofberg no han sido tocadas acá en Argentina y por eso es que estamos viendo vizcales y jueces macristas envalentonados yéndola a proscribir y encarcelar a Cristina. Nosotros no venimos a hacer problemas acá, ni a romper nada, ni a tirar bombas, ni a poner bolsas portuorias, ni a decir nada en contra de nadie, venimos a defender a nuestra líder. Y la primer señal política para que eso se termine son las elecciones de Brasil. En Brasil va a ganar lula, vamos a enterrar el Lofberg en la luna del Lofberg, que fue una cita, porque se trabaja a derrotar el Lofberg, pero así, bueno, la situación tiene que cambiar en Argentina. No, no hay duda, por que imbécil, con determinación, con profesionalismo, porque en la ciudad de Buenos Aires la violencia es ilegal, no vamos a perder la situación de silencio. si es freguen a sal la policía de la ciudad yo aprovecho para agradecer las muchísimas manifestaciones de compromiso, de solidaridad de todo el país que nos llegan reconociendo, valorando el accionar profesional y profundamente republicano de la policía de la ciudad yo todavía se escuché como ejércitos de la policía de la prima yo quiero ser clara esta es la policía que trabaja para cuidar a todos los argentinos que vivan, que visitan, que visitan que trabajan en la ciudad de Buenos Aires y es la policía la que ha logrado que la ciudad haya alcanzado los índices de lito bajo el sector de la ciudad de Buenos Aires y nosotros siempre vamos a trabajar para nosotros a los que piensan diferente aquí mismo durante cinco días la gente pacíficamente y alegremente se manifestaba no es cierto que estaba todo el día era durante la mañana cuando voy al cenar y luego a la tarde siete de la tarde cuando se juntaban a cantar y a manifestar su apoyo no a insultar a nadie no a desearle la muerte a nadie simplemente apoyar humildemente a un espacio político que tantas cosas ha logrado para la Argentina por más que quieran negarlo o disimularlo desde sus construcciones periátricas por eso yo quiero decirles a todos ustedes ha sido un largo día yo quiero decirles a todos ustedes que aunque viviera que el que viviera mil años nunca nunca me va a alcanzar para agradecerles el amor la solidaridad y la lealtad de todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Otro por el SAFJP, otro por IFEF y Vaca Muerta, otro por el no endeudamiento, otro por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo, si naciera 20 veces, 20 veces sería lo mismo. El político permite que el fiscal Diego Luciani solicitara una pena de 12 años de prisión contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. La acusación se remonta a sus dos periodos como presidenta, entre 2007 y 2015, y el anterior de su esposo, Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007. La causa describió a Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado unos mil millones de dólares. Desclusión de todos los puestos, esta parte solicita, se condene a Cristina, utiliza a Fernández a la pena de 12 años de prisión. Inhabilitación especial de Invecua, al hacer cargo públicos, accesoria legal y el cargo de las juntas, por considerarla autógrafo. Finalmente, no es responsable, pero de incisión ilícita agravada. Su calidad de jefa y de administración fraudulenta, agravada. Cientos de personas se congregaron en la noche del lunes ante las puertas del edificio donde vive la actual vicepresidenta. Más en la noche del paró, labuildelemporá, el domínio de Kirchner, en Néstor Kirchner, en Néstor Kirchner, en Néstor Kirchner. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!